¡Suscríbete al canal! 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 me van a ver en otro video con Gerardo porque queríamos hacer frijolitos extremos porque el no me llamo en el primer video de frijolitos extremos osea me dio el encuentro con toda la gente mas brava en youtube a que te dedicas aparte de los videos chiqui huilo me encanta tu video saludo desde Italia bueno aparte de los videos trabajo en una empresa como reclutador recluto bujideros los sicarios y todo eso Gerardo dice chiqui huilo porque vives en el fin del mundo mi hermano cuando no tienes casa tienes que buscar un arenal en donde invadir yo fui con mi estera y mi palo y luego la policia nos queria desalojarse tal locazo compadre me vas a desalojar de aca de mi tarano y marido no me echamos no hay piedra que pasa cuando no hay piedra mi hermano a ver que pasa le pongo 20 le pongo 20 que pasa si no hay piedra que pasa chapucaca chiqui huilo que harias si la fonseca te propone que sea reemplazo de Gerardo aceptarias y dale la burra al trigo mi hermano ya te dije que cada uno tiene su proyecto si de barrio me invita a hacer un video colaborativo yo encantado voy y grabo con ellos pero son videos colaborativos osea no es que me una a ellos entiendan eso y bueno eso es todo pacharaco ya saben me pueden seguir en todas mis redes sociales como facebook, twitter, instagram, snapchat y todas me pueden dar como chiqui huilo y no olviden lo mas importante suscribirte a este canal en este botoncito dale click y vas a estar suscrito para que los videos te lleguen cada semana a tu correo y quiero mandar un saludazo y quiero mandar un saludazo para Dario, Dani, Jefferson, Henry Akiro Sato para Renzo, para Roswell Ricardo Benitez un saludazo para Renzo Mora y para Rosario Neira gracias de verdad un gustazo conocerte Rosario y para Natalie Reyes Natalie Reyes un saludazo se que estas lejos de Lima pero de aqui del pacharaco te mando un saludazo y quiero mandar un saludazo para mi hermana que esta de cumpleaños que esta aca mirandome como grabo y quiere que le envíes saludos y bueno pacharaco, si eres un artista tienes un negocio o una marca y quieres que todo el mundo lo conozca no te preocupes mi hermano porque si necesitas una pagina web Akwebs te lo da mi papi Akwebs y si eres un seguidor de chiqui huilo vas a tener un descuentazo anda a la pagina de Facebook de Akwebs y dile, coméntale, coméntale, compara mi hermano soy pacharaco, compara y quiero un descuentazo para mas informacion sobre los servicios entra a www.akwebs.com chécalo ahi y se viene un proyectazo en el canal gracias a Akwebs van a verlo y da muy pronto toda esta semana he estado trabajando junto con Akwebs para que este proyecto salga bonito para todos ustedes ya se van a enterar lo voy a publicar en la pagina de Facebook muy pronto esten atentos y bueno pacharaco como ya saben no te olvides de compartir el video si te gusto y conmigo se ira hasta la proxima semana uy si, chiao recorde are you be��는 on ella en